La diputada del Consejo Legislativo del Estado de Mérida, Fabiana Santamaría, brindó un balance respecto a las recientes lluvias caídas en la entidad. Esto es gravemente afectado por las lluvias. El día de hoy tenemos a los municipios Campoelías, Alberto Adrián, Icarazuelo Parra, Obisporranos de Lora, Ríos Dávila, Tobar y Arzobispo Chacón afectados gravemente. Hay parroquias de estos municipios que están totalmente incomunicadas. Resaltó que en el Consejo Legislativo aprobaron un conjunto de recursos para ayudar a las comunidades más afectadas por las lluvias. La semana pasada, en sesión extraordinaria del Consejo Legislativo, aprobamos recursos para maquinaria, transporte y canalización de ríos en los municipios Arzobispo Chacón, Rangel, Antonio Pinto Salinas, Santos Maquina y Sucre. Sin embargo, estos recursos no son suficientes para atender la grave crisis que se está viviendo y vemos con preocupación cómo solo se espera por parte del gobierno regional a que envíen los recursos para poder atender estas necesidades. Santa María puntualizó que seguirán la alerta tras las nuevas precipitaciones y reiteró que deben ser aprobados más recursos para brindar un apoyo más directo a los ciudadanos. Radio Asamblea Nacional es noticia.